Estamos con Sergio Basset, candidato a intendente por Consenso Federal 2030. Quisiera que nos cuente, bueno, ¿cómo inició esta jornada? Bueno, trabajando, siempre buscando que todas las escuelas estén cubiertas con los fiscales. Y bueno, es una fiesta de la democracia y creo que hay que celebrarla como es, viniendo a votar, buscando de poner el voto y estar en comunión con la gente y viendo que la gente vote en todos los lugares de la mejor manera y que sea una fiesta de la democracia, obviamente, y que Salto, la provincia de Buenos Aires y la Nación tengan los mejores candidatos y lo que la gente quiere. Vemos que reflejas un poco, ¿no?, esta alegría, esta exaltación. ¿Te sentís conforme con lo que has trabajado? Totalmente, totalmente. Hemos cometido errores, como todos lo hemos cometido en todas las campañas. Buscamos detener los menores errores posibles y esperemos que la democracia diga quién va a ser el próximo intendente, quién va a ser el próximo gobernador y quién va a ser el próximo presidente del país, que sea lo mejor para el país y que el país salga adelante de una buena vez y con los mejores dirigentes, ¿no? Con dirigentes que tengan el corazón, que tengan a Dios en el corazón para que este país salga adelante una vez por todas. Sergio, ¿dónde vas a esperar los primeros resultados? Lo voy a esperar en mi casa, seguramente con gente del equipo que estamos fiscalizando, pero hay gente del equipo como Claudio que me sigue y me lleva para todos lados. Así que vamos a estar recorriendo algunas escuelas, pero lo vamos a esperar en mi casa. Muchas gracias a ustedes por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!